Música Los cumpleañeros de este mes de enero, quienes están cumpliendo años en este mes, se pueden poner de pie si me hacen favor, vamos a reconocer y a bendecir a todos los cumpleañeros Reyes se llama así, no sabía yo porque pues nació el día de Reyes, entonces muchas felicidades, gracias a Dios Poncho Ballinas, Poncho Ballinas está cumpliendo años el día de hoy, así que entonces luego lo pueden felicitar Dice que se aceptan regalos y la señora Conchita también, que gusto pues todos y cada uno allá, que gusto, no los alcanzo a ver a todos pero los bendecimos mucho Las personas que están allá a su alrededor podrán poner una mano sobre de ellos, ahí bendecir sobre su hombro, su espalda y vamos a darle gracias a Dios por sus vidas Vidas de propósito, vidas de destino, te damos muchas gracias papito por estos hijitos tuyos, los bendecimos con toda bendición de los lugares celestiales Te damos gracias por el privilegio Señor de concederles un año más de vida y Señor y declaramos sobre de ellos una larga y fructífera vida sobre la tierra Padre Que todas las cosas que tú dispusiste que tú escribiste Señor en tu libro para ellos Señor se cumplan cabal absoluta totalmente en el nombre poderoso de Jesús Los bendecimos a ellos, sus casas, sus familias, su descendencia Señor, sus recursos Padre celestial abundantes y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús Amén, 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 gracias a Dios pueden tomar su lugar, muchas felicidades, felicidades Pues ayer estuvimos aquí en un evento, ayer y antier, la cumbre global de liderazgo, es un evento que se lleva a cabo en la ciudad de Chicago Participan grandes líderes del mundo y después se reproduce esta cumbre allá en muchos países, en muchas ciudades del mundo, alrededor del mundo Y ayer y antier se llevó a cabo aquí, estuvo muy tremendo, muy interesante, estuvo aquí el alcalde acompañándonos un rato Y él nos pidió, nos pidió, dijo que si le prestábamos el local para traerse a todo el municipio, a todo el personal del municipio para que vean Y asistan a estas, que escuchen, verdad, estos conceptos tan importantes Nosotros la congregación compró también un juego de conferencias, van a estar disponibles Yo creo que luego podemos ir pasando una por una, las que consideramos más importantes, las que nos dejaron más, realmente todas estuvieron buenísimas Pero yo creo que luego si está alguien interesado, pues podemos juntarnos un día a la semana o al mes, como andan de tiempo Y las vamos a poder revisar, así que, pero una cosa que aprendimos o que escuchamos en estas conferencias Es que la mayor parte de los conferencistas mencionaron la palabra enfoque Tú puedes repetir la palabra enfoque Enfoque Que es precisamente la primer, la primer temática que nos puso Dios para este año Nos dijo, ustedes van a comenzar con la palabra enfoque Y es de lo que hemos estado tratando y viendo aquí en estas pláticas, en estas conferencias de estos últimos domingos Entonces, pues dile a tu vecino, por favor, ahí necesitamos estar enfocados Necesitamos estar enfocados, necesitamos enfocarnos Enfocarnos, verdad Entonces, bueno La mayoría de nosotros, bueno, la mayoría de nosotros comenzó este año con muchos buenos propósitos ¿Cuántos comenzaron con buenos propósitos este año? ¿Sí? Es muy común que en todo el mundo la gente inicie el año con buenos propósitos Con muy buenos deseos, con nuevos proyectos Planeándose y proponiéndose cambiar de hábitos Como hacer más ejercicio ¿Cuántos se propusieron hacer más ejercicio este? No, no, pues hasta eso no hay, no hubo muchos ¿Cuántos se propusieron bajar de peso este año? Ok Comer más saludable, dejar de fumar En fin, haciendo lo que los consejos No, quiero decir lo que los autores o los expertos aconsejan De que es bueno poner una fecha significativa para proponerte Nuevos hábitos Como tu cumpleaños, como el inicio de año Son fechas porque así puedes ir contando el avance ¿No? ¿Cuánto llevas? Desgraciadamente a estas alturas Dicen también los expertos que la mayoría de las personas Ya dejó O sea, ya se le olvidaron los buenos propósitos de inicio de año Porque a ustedes no Voy a lo mejor aquí en la congregación Pero pues no faltó que este Pues que se te antojó mucho la pizza Híjole, bueno, pues ni modo, verdad Este, como digo Escuché a una persona que dijo Bueno, es el primer pecadillo que voy a cometer este año ¿Verdad? O sea, este O bien te sentaste ahí La serie está tan buena que te chutaste dos horas ahí Cuando habías prometido que no lo ibas a hacer ¿Verdad? O etcétera, etcétera O te propusiste levantarte muy temprano en la mañana para orar Pero la cama está tan calientita Y está tan atractiva Y está tan a gusto, verdad Que dices, bueno, pues otro ratito Y resulta que te quedaste una hora más Muy bien Entonces, pues Pues realmente También los cristianos Todos los años Al inicio de año No sé si lo han notado Pero decimos Es que este año Este, verdad Esto, lo otro Y Dios está hablando Y Dios está diciendo Y Dios está dando esta palabra Y incluso hay Hay algunas páginas En donde personas Todos los años Algunos Conferencistas Cristianos Ponen ahí Cuáles son las cosas Que Dios les habló Y les dijo Para el año Que va comenzando Lo que Dios está prometiendo Y las promesas Ahí están Las promesas de Dios Y son ciertas Y son correctas Y definitivamente Tenemos que creerlas Pero desafortunadamente Desafortunadamente De repente Parece como que no sucedió Va avanzando el año Y va avanzando el año Y luego se termina el año Y resulta que Las promesas de Dios No se cumplieron En nuestra vida Y la pregunta es Pregúntale ahí a tu vecino ¿Por qué será? ¿A qué se deberá? O sea, ¿por qué será Que no se cumplen? Si son promesas de Dios Si están ahí ¿Verdad? Y las dieron hombres de Dios Y los siervos de Dios Entonces ¿Por qué resulta Que no se cumplen? ¿Verdad? ¿Por qué hay cosas Que Dios está prometiendo Y que sin embargo No se llevan a cabo En nuestra vida? Hubo un tiempo En que nosotros pensábamos Le echábamos la culpa Al diablo Es que el diablo malvado ¿Verdad? Que nos vino Y nos robó La bendición Y etcétera Pero pues Pero ya no creemos eso ¿Verdad? Porque el No pues no Es un pretexto El enemigo No tiene parte Ni suerte Con los hijos de Dios O sea Si nos tienta Y si nos anda Buscando alrededor Como león rugiente Buscando a quien devorar Pero si no nos dejamos No nos puede hacer Nada absolutamente ¿Sabes por qué? Pues porque somos Hijos de Dios ¿Verdad? Pues a quien va a venir A tocar a tu hijo ¿Verdad? Si tú lo estás Si tú sabes ahí Que nadie lo puede tocar Es exactamente lo mismo Entonces No es el No es No es Ni es melón Ni es sandía Ni es la vieja Del otro día Entonces ¿Dónde están Todos? ¿Dónde están Esas preciosas Y grandísimas Promesas Que Dios nos da Al inicio De cada año? ¿Dónde están? Pues Pues La Biblia Hace el libro De las respuestas O sea Hay personas Hay cristianos Que son muy atrevidos Y dicen Tú haz Le dicen A las personas A las que les están Compartiendo O les están Invitando Le dicen Tú hazme una pregunta La que tú quieras Y yo te la voy a encontrar La respuesta En la Biblia Entonces Pues este Pues si es Es cierto ¿Verdad? Claro que es Un atrevimiento Y si no Conoces Bien la palabra De Dios Pues entonces Pues más atrevimiento Todavía Porque quien sabe Si vayas a ser Si vayas a poder Responder Pero en realidad La Biblia La palabra De Dios Pues es Es la respuesta Es el libro De las respuestas También Aquí hago Un paréntesis Bueno no Más adelantito Entonces Entonces ¿Dónde están Las promesas De Dios? Las preciosas Y grandísimas Promesas de Dios Entonces Pues Les quiero decir Que hay respuestas Aunque algunas Son muy evidentes En la Biblia Pero hay otras Que están veladas O sea Están escondidas Hay que escudriñar La Biblia Para poderlas encontrar Todo el mundo Diga escudriñar 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 Es como 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 buscar a fondo Como Como indagar Como leer Con mucho cuidado Es estudiar Con diligencia Esto quiere decir Esto quiere decir Escudriñar Y por ejemplo La amistad Más grande Que uno encuentra En la Biblia ¿Cuál es la amistad Más grande? Los amigos Más queridos Más íntimos En la Biblia ¿Quiénes saben Quiénes fueron? Ay, ay Una mano ¿Quién fue? David y Jonathan Que bárbaro Carlos Mira nada más Que tremendo Un aplauso al Señor De verdad Muy bien Sí David y Jonathan Están ahí El amor Entre ellos El amor Entre amigos Se describe Con la palabra Griega Fileos Que quiere decir Amigos Amistad ¿Verdad? Filadelfia Por ejemplo La ciudad de Filadelfia Dice The friendly city ¿Verdad? La ciudad Amistosa Le pusieron así Porque ¿Verdad? Como de fileos De amistad Entonces La amistad Más Profunda Que se encuentra En la Biblia Es la de David Y Jonathan Y Pero uno puede decir Pues es que Se conocieron Y se cayeron Muy bien Es que Se simpatizaron Uno con el otro Es que Realmente Pues A lo mejor Se fueron Ahí a algún lugar De cacería O algo Y se encontraron Con que Se llevaban tan bien Que se hicieron Grandes amigos Pero Ese tipo De amistad De David Y Jonathan Tuvo que tener Un Algo más profundo No No nada más Fue porque Se cayeron Muy bien Ya ves que Hay gente Que te cae Muy bien Desde que La ves Y Hay otra gente Que te cae Muy mal Desde que La ves ¿A poco no? ¿Si o no? No hombre Pues digan Francamente Total No le vamos A decir Nada más Nos están viendo Por televisión Ahí por internet ¿Eh? Este Pero si hay Me acuerdo yo Que conocí A una persona De allá A un Tremendo Hombre de Dios ¿Verdad? Este No voy a decir Su nombre Porque A lo mejor Luego van Y le dicen Pero Pero El día El día que Yo lo conocí Lo vi De lejos Y dije Que Tipo Tan sangrón Que Que Pedante ¿Verdad? Que Que Barbaridad Este De veras No hombre Quien sabe Este O sea Se me hizo Tan 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 Este Vanidoso Tan Tan Sangrón Y luego resulta Que ahora es Uno de mis Mejores amigos Es alguien A quien Quiero Muchísimo Porque Lo vi De lejos Y Y yo No O sea No se puede Juzgar Realmente Por la Vista Porque Cuando Ya tuvimos Oportunidad De relacionarnos Y de Platicar Y de Conocernos No hombre Pues es una Persona que Ha estado Aquí En la Congregación Este Lo amamos Profundamente A él Y a su Familia Es el Hombre Más Sencillo Y más Modesto Que pueda Yo conocer Entonces Pues claro Que entre David Y Jonathan Tuvo que Haber este Tuvo que Haber Algo Así En donde Encontraron Un punto En común Que les Hizo Ser Los mejores Amigos Que puede Uno Encontrar En la Biblia Fíjense Voy a Leer Un poquito De Antecedentes Acerca De Ellos Por Ejemplo La Primera Vez Que Jonathan Conoció A David Fue De La Siguiente Manera Está En 1 Samuel 17 26 Y Dice Entonces Hablo David A los Que Estaban Junto A Él Al Hombre Que Menciera Este Filisteo Están Enfrente De Goliat Israel Contra De Un Lado Los Filisteos Los Enemigos Del Otro Goliat Es Un Peladón De Tres Metros Verdad Este Es Un Hombre De Guerra Un Hombre Feroz Y Los Israelitas No Le Quieren Entrar Porque Los Está Retando Goliat Y Le Dice Quien Es A Ver Si Se Sienten Tan Machitos Y Luego Pone Una Man Así Pinta Una Raya Dice El Que Escupa Primero Verdad Este Verdad Y Cosas Así Por El Estilo Pero Beto A Saber Cómo Sería Pero Los Está Retando Y Los Filisteos Y Quiero decir Los Israelitas No Responden Al Reto Por Cinco Poderosas Razones Verdad Porque Tienen Miedo Verdad Y Nadie Le Entra Entonces Llega David Ahí Al Campo De Batalla Porque Lo Dejaron Allá Cuidando A Las Chivas A Las Borreguitas Y Llega Allá Llevarles Un Lonche A Sus Hermanos Y Él Hace La Siguiente Pregunta Dice Entonces Habló David A los Que Estaban Junto A Él Diciendo Que Harán Al Hombre Que Menciere Este Filisteo Y Quitare El Oprobio De Israel Porque Quien Fíjense Pongan Atención Quien Es Este Filisteo Incircunciso Para Que Provoque A Los Escuadrones Del Dios Viviente Así Que Entonces Dice En El Versículo 40 Un Poquito Más Adelante Y David Tomó Su Callado En Su Mano Y Escogió Cinco Piedras Lisas Del Arroyo Y Las Puso En El Saco Pastoril En El Surrón Que Traía Y Tomó Su Onda En Su Mano Y Se Fue Hacia El Filisteo Y Versículo 48 Y Aconteció Que Cuando El Filisteo Se Levantó Y Echó Andar Para Ir Al En 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 Samuel 18 En Siguiente Capítulo Del 1 Al 4 Aconteció Que Cuando David Hubo Acabado De Hablar Con Saúl El Rey El Alma De Jonathan Quedó Ligada Con La De David Y Lo Amó Jonathan Como A Si Mismo Y Saúl Le Tomó Aquel Día Y No Le Dejó Volver A Casa De Su Padre E Hicieron Pacto Todo Mundo Diga Pacto Pacto Jonathan Y Su Espada Su Arco Su Talabarte Lo Más Preciado Que Él Tenía Y Pues De Aquí Podemos Sacar Un Principio Muy Muy Importante Para Nosotros En Este Día De Hoy Fíjense David Primero Entendía Y Luego Hacía O Actuaba En Consecuencia A Lo Que Entendía David Primero Entendía Y Después Hacía Díselo Al Que Está A tu Lado Ahí Dile Al Vecino David Primero Entendía Y Luego Hacía Primero Entendía Luego Hacía Vamos A ver Ahora Yonatán Primero Samuel 14 6 Dijo Pues Yonatán A su Paje De Armas Ven Pasemos A la Guarnición De Estos Incircuncisos Pongan Atención Quizá Haga Algo Jehová Por Nosotros Pues No Es Difícil Para Jehová Salvar Con Muchos O Con Pocos Se Mostraron Pues Guarnición De Los Filisteos Y Los Filisteos Dijeron He Aquí Los Hebreos Que Salen De Las Cavernas Donde Se Habían Escondido Y Los Hombres De La Guarnición Respondieron A Yonatán Y Su Paje De Armas Y Dijeron Subida Nosotros Y Os Haremos Saber Una Cosa Entonces Yonatán Dijo A Su Paje De Armas Sube Tras Mí Porque Jehová Los Él Los Mataba Y Fue Esta Primer Matanza Que Hicieron Yonatán Y Su Paje De Armas Como Veinte Hombres En El Espacio De Una Media Yugada De Tierra Una Medida Entonces Yonatán Entendía Igualito Que David Que Él Estaba En Pacto Con Dios Y Que Los Enemigos Los Filisteos No Lo Estaban Porque Cuando Ellos Dijeron Quienes Son Estos Incircuncisos Están Circuncisiones Una Señal De Pacto Lo Que Estaban Diciendo Ahí Es Por Eso Hay Que Ver Esto Hay Que Escudriñar Lo Estaban Diciendo Estos No Tienen Pacto Con Dios Y Nosotros Somos Gente De Pacto Entonces Quien 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 Que Va A Ganar En El Pueblo De Israel Había Gente Mucho Más Grandota David Era Un Hombre Chaparrito Muy Bien Parecido Hagan De Cuenta Verbigracia O sea Verdad Así Pero Este Pero Realmente Había Gente Sus Hermanos Eran Hombres De Guerra Cualquiera Podría Haberse Enfrentado A Goliat Pero No Lo Hicieron ¿Por Qué? Porque No Tenían El Mismo Entendimiento Que David Jonathan Quedó Ligada Su Alma David Porque Entendió Concluyó Porque Concluía O Entendía Exactamente Igual Que Como Concluía David Sabían Que Eran Gente De Pacto Y De Donde Habían Sacado Esto Porque Ellos Mismos Habían Escudriñado La Escritura Sabían Perfectamente Que Pacto Es Algo Algo Poderoso Se Acordaban De Aquel Hombre Josué Que Vivió Como Unos 500 Años Antes Que Ellos Y Que Hizo Pacto Con Un Pueblo Enemigo Que Se Llamaban Los Gabaonitas ¿Cuántos Han Leído Esto Puedes Levantar Tu Mano Bueno Los Que Levantaron Su Mano Dejen Su Mano Levantar Volten Así Con Los Que No Lo Están Levantando Y Nomás Háganle Así No No Es Cierto No No Eso Es Una Broma Verdad O Porque Aquí La Censura Me Está Es La Única Censura Vigente En la Actualidad Porque Ya no Hay Censura Ni En el Cine Ni En el Teatro Ni Ninguna No Hay Nada Esa Es Como La Prehistoria Pasó Aquellos Censores De Aquel Tiempo Pero Bueno Este Donde Estaba Yo A ver Este Estaba Estaba Diciendo Que David Y Jonathan Se Acordaban Perfectamente Sabían Lo Que Había Hecho Josué 500 Años Antes Se Relacionó Con Un Pueblo Que No Que No Le Convenía Se Hizo Pacto Con Un Pueblo Que Se Llamaban Los Gabonitas Que Con Engaños Vinieron A él Y le Dijeron Venimos Desde Muy Lejos Queremos Ser Sus Socios Queremos Ser Sus Aliados Verdad Acéptenos Por Se Habían Disfrazado Y Habían Hecho Todo Los Iban A Derrotar Pusieron Mejor Más Vale Que Nos Asociemos Con Ellos Que Nos Aliamos Con Ellos Y Josué Hizo Pacto Con Ellos Ese Mismo Día Que Josué Hizo Pacto Con Ellos Se Dio Cuenta Del Engaño Y Que Creen Que Hizo Josué Nada Simplemente Vinieron Y Le Reclamaron Como Es Posible Verdad Que Vamos A Romper Ese Pacto Y Dijo Un Pacto No Se Puede Romper Y Le Dijeron Por Que Y El Dijo Pues Porque 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 El Pacto Que Tenemos Con Dios Es Irrompible O Sea No Se Puede O Sea Tenemos Que Proceder En Con 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 Lo Que Creemos Si Sabemos Que Dios Jamás Va A Faltar A Su Pacto Y Que Un Pacto No Se Puede Disolver Es Diferente De Un Contrato Un Pacto Es Eterno Es Para Siempre Dios No Va A Retirar De Nosotros Su Pacto Como Lo Podremos Como Lo Podríamos Nosotros Hacer Con Estos Cuatro Y Se Mantuvo En Su Pacto Sabes Lo Que Pasó Enseguida Pues Enseguida Dios Cumplió El Pacto Con Josué Y Por ejemplo Estaban Venciendo A sus Enemigos Y Se Les Estaba Acabando La Luz Del Día Y Josué Levantó La Mano Y Le Ordenó Al Sol Y Le Dijo Sol Detente En Gabaón Y Tu Luna En Najalón Y El Sol Se Detuvo Se Detuvo Y Verdad O sea Tu Podrás Es Incomprehensible Y Sin Embargo Acabo De Leerlo Otra Vez La NASA Sigue Encontrando Que Le Falta Un Día Y Cacho A La Historia El Cacho Necesitan Leer También La Biblia Para Que Sepan Dónde Está Verdad Pero Pero Un Día No Lo Encuentran Verdad Entonces Si A ver Si me Hacen Favor Los Servidores De Encontrar Un Lugarcito Aquí Por Favor O Dos Más Bien Muchas Gracias Entonces Pues Déjame Decirte Que David Y Jonathan Sabían Este 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 Poder Del Pacto Los Dos Verdad Entonces Eso Fue Lo Que Unió Sus Vidas Sus Conclusiones Eran Las Mismas Entonces Eso Fue Lo Que Los Unió Tanto Tan Poderosamente Entonces Así Que David Y Jonathan Primero Entendían Y Luego Actuaban O Hacían En Conclusión Y Desde Esta Perspectiva Hay Cuatro Categorías De Cristianos Hay Cuatro Categorías De Cristianos Número Uno Los Que Ni Entienden Ni Hacen Les Dicen Los Ninis Verdad Ni Entienden Verdad No Entienden Realmente Porque No Les Interesa Porque No Se Han Preocupado Porque Se Mantienen Al Margen Verdad Pero No Están Entendiendo Lo Que La Palabra De Dios Dice Respecto A Ellos Verdad Y Tampoco Hacen Como Que Viven A La Deriva A Ver A Donde Los Lleva La Corriente No Pues A Algún Lado Me Tiene Que Llevar Pues Si Si Es Cierto Pero A Lo Te Va Arrojar Al Mar Verdad Y Allá Pues Te Vas A Perder Entonces Pues Este Así Hay Aunque No Lo Puedas Creer Yo Sé Que Aquí En Árboles No Hay Ninis Pero Bueno En Otras Partes Verdad Del Mundo En Timbuktu Dicen Que Hay Muchos Entonces No Han Entendido Cabalmente Lo Que Significa Conforman Verdad Como Sobreviviendo Nada Más La Segunda Categoría Es De Los Que Entienden Pero No Hacen Entienden Pero No Hacen Pueden Haber Cursado Llevado Aquí Todos Los Cursos De La Congregación Verdad Cuanto Evento Hay Pues A lo Mejor Allí Están Pero Se Quedan En El Puro Entendimiento Sin Ponerse En Acción Porque De Alguna Manera Están Esperando A Que Dios Haga Lo Que A Ellos Les Corresponde Hacer Entienden Entonces Es El Absurdo Este Que Le Está Diciendo A El Cristiano Que Le Dice A Dios Pues Necesito Peinarme Pero Si Tú Quieres Que Me Peine Pues Ven Y Peiname Tú Como Esperando Que Dios Haga Las Cosas Que A Ti Te Corresponde Hacer Entonces Son Los Que Entienden Pero No Hacen La Tercer Categoría Es Los Que Hacen Pero No Entienden Tú Puedes Hacer Un Resto De Cosas Puedes Ser Bien Trabajador Bien Laborioso Pero Si No Comprendes Que Antes De El Hacer Está El Ser ¿Verdad? Pues Entonces Muy Probablemente Tu Trabajo Sea En Vano La Biblia Habla De Ese Tipo De Personas Dice Siembras Mucho Pero Cosechas Poco Trabajas Mucho Y No Se Nota Siempre Estás Ahí De Todas Maneras Endeudado Entonces Pues Si Puedes Hacer Mucho Trabajar Como Burro ¿Verdad? Día Y Noche Tener Dos O Tres Trabajos Y Sin Embargo No Te Rinde Porque No De Alguna Manera No Has Entendido Bien Los Conceptos De La Palabra De Dios Si Me Estoy Explicando Voy Bien Y La Cuarta Categoría Pues Son Los Que Entienden Y Hacen Los Que Entienden Y Actúan En Consecuencia Los Que Comprenden Los Que Les Cae El 20 Pero Por Por La Exposición A La Palabra De Dios Por Eso No Creas Que Porque Te Queremos Tener Aquí Metido Y Por Eso te Estamos Insistiendo Que Vengas Y Que Tomes Los Eventos A La Cena De Al Colecto De Matrimonios Que Comienza Este Sábado 28 O Al Desayuno De Varones Que Va Estar Buenísimo Es Una Cosa Increíble Como Gente Para Para Que Le Digan Cuál Es El Secreto Del Éxito De Los Hombres De Negocios Prósperos Y Bendecidos Y Aquí No Vamos A Cobrar Nada Así Que Si Tú No Te Interesa Varón En Venir Pues Entonces Este Déjame Decirte Pues Algo Está Fallando Ahí Porque Debe De Haber Un Interés Obviamente De Propio Que Le Bien Y Pues Los Hombres De Negocios Encantados No Pues Claro Que Si Cenar Jordan Oye Puedo Llevarte Un Balón Para Que Me Autografías Claro Que Si Para Mi Niatecito Para Mi Hijo Para Etcetera Y Encantado Como Como Un Juego De Ganar Ganar Y Este Cuando Estaban Ahí En La Cena Chaquilo Le Decía Yo Nada Quiero Que Me Digas Las Cinco Cosas Más Importantes Que Te Han Llevado A La Posición De Multimillonario O De Líder De La De La Ciudad Verdad Este No Precisamente En Cuestiones De Dinero Pero Si Al Liderazgo Al Éxito Que Los Demás Y En Base A Esos Consejos Que Este Hombre Adquirió A Lo Largo De Su Carrera Profesional Ahora Es Un Multimillonario También Y Vive Muy Entonces Pero Necesitamos Lo Que Pasa Es Que Conocimiento Lleva A Entendimiento Si Me Estoy Explicando Los Veo Muy Serios Conocimiento Lleva Entendimiento Y Entendimiento Más El Actuar En Consecuencia Pues Te Va A Dar Resultados Es Un Es Un Hecho Es Una Realidad Esta Es Una Situación Que Necesitamos Este Año Enfocarnos Verdad En Aprender Y O Entender Y Hacer Así Que Entonces Dije De Las Cuatro Categorías Te Acuerdas Todavía Los Ninis La Uno La Dos Los Que Entienden Pero No Hacen Los Que Hacen Pero No Entienden Y Los Que Hacen Y Entienden Pregúntale A tu Vecino En Que Categoría Te Ubicas Tú En Cual Estás Algunos Se quedaron Así Como Mudos No No Pregúntale Al que Tu Vecino Por Favor Verdad Este Dile Hoy Tú En Que Categoría Estás En Cual Estás Eh Cuántos Dijeron En Los Ninis Nadie Dijo Ninis No Y En La Dos Entiendes Pero No Haces Tampoco En La Tres Haces Pero No Entiendes Tampoco Y En La Cuatro Wow Que Bien Rápido Les voy A Contar Bueno Esto Que Hicieron Usted Se Llama Fe ¿Verdad? Si Si Está Como Aquellas Este Aquí Las Madrecitas Estas Las Madres Superiores No Las Madres Superiores Un Convento De Aquí Que Siempre Ha Habido Aquí En Victoria Tenían Una Camioneta Bien Viejita No Se Cuánto Se Acuerden De Esto De Una Camioneta Ahí De Esas No Hombre Quien Sabe De Que Año Era Como Modelo T Como De Las Primeras Pero Este Y Una Vez Se Quedaron En Una Se Quedaron Sin Gasolina En Una Orilla De La Carretera Y Este Y Pues Sin Gasolina Entonces Lo Quisieron Se Bajaron Inmediatamente Un Trailero Se Bajó Y Les Dio Una Dijo No Me Puedo Quedar Pero Les Dio Una Yoga De Estas Transparente De Esas Un Bote De Leche De Estos Limpio Con Gasolina Y Se Llevaba Ahí Se Fue Disculpenme Pero Ustedes Pongan Aquí Está La Manguera Y Vacíenle Allá Al Tanque Y Se Arrancó Y Cuando Las Madrecitas Estas 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 Estaban Este Ya Ven Como Se Le Hace Así De Que Verdad Para Pasar Del Bote Al Tanque Pasó Otro Camión Ahí Por Ahí Y Las Vio Y Dijo Eso Es Fe Madre Eso Es Fe Porque Pensó Que Era Pipi La Que Le Estaban Amarilla La Gasolina Entonces Bueno Pues Así Así Aquí Pues Que Es Este En Fe Somos De La Número Cuatro De Los Que Entienden Y Hacen De Los Que Entienden De Los Entendidos En Los Tiempos Verdad Como Dice Nada Más Que Te Quiero Subrayar Una Cosa No Vas A Poder Entender Si No Estás Dispuesto A Escudriñar Nadie Puede Aprender Inglés Si No Se Mete Al Iber No 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 Pero Bien Vaciado No Es Que Este Año Señor Yo Quiero Hablar Inglés Verdad Y Yo Voy A Hablar Inglés Y Si Verdad Si Pues Me Imagino Que Papá Dios Dicen Claro Que Si Por Supuesto Eres Capaz De Francés Y Alemán Y Lo Que Tú Quieras Pues Si Pero Si No Te Pones Estudiar Pues Entonces Como Vas A Aprender Inglés Entonces Entendidos Verdad En La Palabra De Dios Pues Si Pero Como Lo Vas A Hacer Si No Te Ocupas Deja Tú No Te Preocupes Ocupate Verdad Ocupate Ocupate No Se Si Me Estoy Explicando Ocupate Porque Si No Entiendes Y Haces En Consecuencia A Lo Es Es Un Dilema Y No Es Cuestión De Dios Ni Del Diablo Ni De Culpa De Los Demás Ni De Mi Papá Ni De Mi Mamá Ni De Mi Mujer Ni Es Una situación Una Responsabilidad Mía Si Puedes Aceptar Este Reto Esta Mañana Pues Es Que Nada Más Tienes Dos Sopas O La Aceptas O Te Sigues Otro Año Queriendo Alcanzar Y No Y No Logrando Si Me Si Me Estoy Explicando Yo Le Doy Gracias A Dios Porque Los Los Diplomados Están Llenos Están Llenos Ya No Hayamos Como Hacerle Ya Se Llenó Uno Y Lo Pasamos Para Acá Y Luego Está Llenando El Otro Y No Sabemos Para Donde Pasar Pero Que Ese sea Nuestro Problema Verdad Que No Podamos Resolver La El Deseo De Los Hijos De Dios De Saber De Conocer El Carácter De Papá Dios Su Voluntad Su Herencia Verdad Para Que Para Poder Actuar En Consecuencia Con Que Nos Distinguirá De Los Demás Si No Es El Entendimiento La Comprensión De La Palabra De Dios Y El Ponerla Y Llevarla A Cabo Amén Amén No Amén Así Como Diciendo No 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 Esto Es Cierto Esta Es Una Realidad Es Una Verdad A Mi Me Cayó Primero A Mi En El Corazón Y Yo Pensé Si No No Me Puedo Pasar Así O Tengo Que Proponerme Cosas Y Tengo Que Llevarlas A Cabo Y Tengo Que Comprender Las Cosas Para Que Me Puedan Para Que Esa Palabra Que Es Viva Y Eficial Y Esa Promesa De Dios Que Es Cierta Y Verdadera Empiece A Funcionar Cabal Total Radicalmente En Mi Vida Amén Bueno Los Los Veo Muy Aguados No Se Como Pero Bueno Entonces Déjame Déjame Terminar Nada Más Diciendo Diciéndote Esto Recuerda Lo que Hemos Dicho En Otras Ocasiones Tu Teología Determina Tu Prosperidad Lo El Concepto Que Tú Tengas De Dios Va A Determinar Tu Camino Tu Tu Prosperidad Tu Bendición Entonces Vamos A No Dejar En Manos De Otros Este Año Para Nuestra Vida Vamos A Ponerla En El Fundamento En El Cimiento Firme Que Es La Palabra De Dios Amén Muy Bien Entonces Yo Quiero Que Me Que Me Haga Este Favor Vamos A Empezar A Concluir Puedes Puedes Levantar Tu Mira Haz De Cuenta Que Si Levanta Tu Mano Izquierda Por Favor Entender Ahora Levanta Tu Derecha Hacer Si Eres Zurdo Pues Hazlo Al Revés Entonces Es Entender Y Hacer Pero Son Dos Cosas Que No Se Te Pueden Olvidar El Resto Del Año Cada Vez Que Levantes Las Manos O Que Te Acuerdes Levanta Las Manos Y Por Un Lado Estarás Alabando Y Adorando A Dios Al Rey Al Señor A Papá Y Por Otra Te Estarás Recordando Entender Y Hacer Entender Y Hacer Entender Y Hacer Amén Amén Un aplauso Al Señor Bien Fuerte Yo Quisiera Que Te Pusieras De Pie Que Nos Hacer El Favor De Ponerte De Pie Y Vamos A Declarar Algunas Cosas Yo Quiero Quiero Ahorrarles Un Poquito De De Vaya De Tiempo En La Comprensión Y En El Entendimiento De Lo Que Dios Está Hablando De Lo Que Dios Nos Está Diciendo En Este Tiempo Diciéndote Que Repitas Conmigo Lo Siguiente Levanta Tus Manos Por Favor Acuérdate La Izquierda O Bueno Una De Ellas Es Entender Y La Otra Hacer Entender Y Hacer Entender Y Hacer Entonces Empieza A Repetir Conmigo Yo Soy Un Hijo De Dios Soy Heredero Del Reino Yo Estoy En Pacto Con Dios Estoy En Un Pacto Eterno Desde El Día Que Yo Recibía Jesús En Mi Corazón Yo Soy Un Hijo De Pacto Yo Tengo Un Propósito En Mi Vida Tengo Un Propósito No Fui Creado Por Casualidad Tengo Un Propósito Muy Definido De Parte De Dios Aquí En La Tierra No Soy Un Accidente No Soy Un Producto De La Casualidad Tengo Un Propósito Dios Me Dios Dios Está En Pacto Conmigo Y Dios Me Ama Soy Más Que Vencedor Soy Más Que Vencedor Soy Más Que Vencedor Dios Está De Mi Parte Dios Está Conmigo Dios Es Mi Papá Y Yo Soy Su Hijo Amado Dios Apuesta Por Mi Dios Tiene Un Plan Maravilloso Para Mi Vida Lo Tengo Que Conocer Lo Tengo Que Conocer Y Caminar El Resto De Mi Vida Conforme Ese Propósito Gracias 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 Si Tienes Algunas Otras Declaraciones Que Salgan De Tu Corazón Que Le Quieras Decir A papito Decirle Cuanto Te Amo Papá Me Siento Tan Amado Por Ti Tan Bendecido Ayúdame Señor Ayúdame Señor Produce En Mi Papá Así El Querer Como El Hacer Ayúdame En Mi Debilidad En Mi Debilidad Señor Que Este Año Sea Diferente Señor Yo Me Propongo Con Todo Mi Corazón Voy A Salir Adelante Voy A Salir Adelante Este Es Un Año De Victoria Para Mí Como En La Mañana Cantábamos Como En La Mañana Decíamos O Nos Exhortaba El Güerito A Decir Realmente Para Los Demás Este Año Pues Será Igual O Peor Que Los Anteriores Pero Para Mí Será Diferente Será Diferente Porque No Solo Serán Buenos Deseos Será Será Un Producto De Mi Entendimiento Y De Mi Funcionamiento De Ponerme A Operar A Hacer Conforme A Lo Que Estoy Entendiendo A Lo Que Estoy Recibiendo A Lo Que Sé Que Soy En Dios Ya No Soy Yo Sino Cristo Que Vive En Mi Vida Él Es El Que Produce En Mi Esas Cosas Diferentes Y Yo Estoy Dispuesto A Hacerlas Yo Estoy Dispuesto Hacerlas Si Hay Personas Aquí Que Estuvieron Aquí Por Primera Vez Que Quieren Entregar Su Corazón Al Señor Como Lo Hemos Hecho La Mayor De Los Que Estamos Aquí Simplemente Dile Papito Ven Manda A Tu Hijo Jesús A Mi Corazón A Ser El Señor De Mi Vida A Sentarse En El Trono De Mi Corazón Y Hacer De Mi Una Nueva Criatura Una Persona Diferente Una Vida Te doy Muchas Gracias En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Amén 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 Un Aplauso Al Señor Y Aplauso Si Gracias Papá Puedes Tomar Tu Lugar Tantito Perdón Porque Se me Estaba Pasando Algo Sumamente Importante A Propósito De Saber Y De Entender De Conocer Para Entender Este Año Tuvimos Una Generación De Disípulos Muy Amados Quisieran Pasar De Este Lado Si Me Hacen Favor Porque Les Queremos Honrar Les Queremos Reconocer No Nos Vamos A Tardar Nada Háganme El Favor Y Vamos A Darle Un Aplauso Fuerte Al Señor Por La Vida De Ellos Gracias A Dios Gracias a Papito Comenzaron Comenzaron Más Con Se Propusieron Una Cosa Y A Gritos Y Asombreras Pero La Cumplieron Tuvieron Un montón De Tareas De Cosas Fue Un Reto Pero Lo Hicieron Muy Bien Lo Reconocemos Y También Tenemos Una Nueva Generación La Generación Número 10 Ellos Fueron La Generación 15 La Generación 16 Me Podrán Hacer Favor De Pasar Acá Todas Las Integrantes De La Generación 16 La Que Comienza Ahora El Próximo Lunes De Este Lado De Este Ladito Si Me Hacen Favor Si Que Gusto Gracias A Dios Porque Será Que Hay Más Mujeres Que Varones Estarán Ellas Más Dispuestas A Entender Para Hacer Que Los Varones Bueno No Estoy Acusando A Nada Más Ahí Se Los Dejo De Tarea Entonces Fíjense Nada Más Pues Entonces Queremos Quiero Pedirle A Mireya Que Me Haga Favor Y A Chivis A Javo Este Que Son Los Cerebros Detrás De Todo Esto Que Me Hagan El Favor Si Me Hacen Favor Vamos A Entregar Esos Diplomas A Los Egresados Si Yo Quisiera Que Reconociéramos A José Juan López José Juan López Reyes Si Nos Hacen Favor Muchas Felicidades Muchas Felicidades Felicidades Muy Bien Ya Muy Bien Muchas Gracias A Reyes Elizabeth Saldaña Muchas Felicidades Felicidades La foto Si 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 Yo Salgo Mal Luego Me Quitan Simplemente Del Cuarto Federico Ramos Rodríguez Fede Fede Muchas Felicidades Dios Te bendiga Mucho Dios Te bendiga La foto La foto Aquí Muy Bien Y Julia Cabrales Julia Cabrales Te bendecimos Mucho Si Ella trabaja Todas las Noches Y se da El tiempo Para Se dio El tiempo Para venir A tomar Su Verdad Aquí Su Disipulado De veras Y También A Oralia Velásquez Que venía Con sus Cuatro Nietecitas Todos Los Viernes Dios La bendiga A Oralia La Queremos Mucho La Bendecimos Mucho La Bendecimos Mucho Muy Bien Vamos A María Guadalupe Pérez Montero Lupita Lupita Dios Te bendiga Mucho Dios Te bendiga Muy Bien Muchas Gracias Vamos a orar Por ellos Papito Dios Entregamos A ti Esta Quinceava Generación De Disípulos Los Bendecimos Papá Dios Te damos Muchas Gracias Por ellos Señor El fruto Abundante Que están Dando Ya Señor Ellos En Los Ministerios Donde Están Sirviendo En las Áreas Donde Están Sirviendo Y Aún Más Fruto Darán Padre Aún Más Fruto Darán Señor Los Bendecimos A cada Uno De Ellos Señor En Su Vida Señor Su Trabajo Sus Negocios Te damos Muchas Gracias Esos Proyectos Esos Sueños Señor Señor Que has Puesto En su Corazón Padre Señor Que Tú Los Cumples Señor Que Tú Los Llevas A Cabo Papá Que Tú Bendida Padre Celestial Te damos Muchas Gracias Por Ellos En El Nombre De Jesús Amén Amén Y Amén Un Aplauso Fuerte Al Señor Y Pues Queremos Presentarles A Nueva Generación De Disípulos Ahí Está María Del Carmen Ábalos Sánchez Bien Bien Que Gusto Bienvenida Al Disipulado Será Un Honor Y Un Privilegio Que Gusto También Ana Lucía Ramos Rodríguez Anilu 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 Ana María Rodríguez Rangel Aquí Está Bienvenida Ana María Qué Gusto Dios Te Bendiga Mucho Muchas Gracias También Lourdes Purón Lulú Purón Qué Gusto Un Privilegio También Lourdes Ledesma Bien Qué Gusto Dios Te Bendiga Leslie Serna Leslie Ahí Está Leslie Se Me Olvidó Decir Que Ellos Vienen De Las Ramas Son Propuestos Por Sus Líderes De Rama María Del Carmen Fue Propuesta Por Gloria Avalos Ana Lucía Y Ana María Por La Señora Mireya Lourdes Purón Por Maribel Verano Lourdes Ledesma Por Sandra Y Héctor Leslie Serna Por Benito Coret González González Ella está Propuesta Por Daniel Y Marianita Y También Diego Armando Cruz Piña Diego Armando Él Viene De La Rama De Nacho Y Yola Y Quien Me Falta Alguien Me Falta Tere Garcén Que Gusto Tere Puedes Dar Un Paso Al Frente De Que Rama Vienes De De La Rama De Fede Si es Cierto Perdón Disculpenme Muy Bien Muchas Gracias Gracias Alguien Más Ay Si También Perdón De 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 Yanira Verdad Tú eres De Yanira Y Ella Viene De La Rama De Gloria Avalos También Un Aplauso Para Ellas Y Vamos A Orar Vamos A Orar Papá Dios Te Damos Muchas Gracias Señor Señor Por Estos Nuevos Disípulos Padre Tú Los Llamaste Papá Literalmente Tú Los Llamaste Y Ellos Ellos Aceptaron El Reto Ellos Ellos Se Incluyeron Papá Ellos Se Incluyeron En Los Propósitos Tuyos Te Damos Gracias Les Bendecimos Y Te Damos Gracias Por Sus Vidas Vidas De Propósito Vidas De Destino Te Damos Muchísimas Gracias Por Ellos Papito Dios Que Les Ayudes En Todas Las Cosas Que Les Guardes Les Cuides Les Ayudes En Todo Papá Los Bendecimos Toda La Congregación En El Nombre Precioso En El Nombre Poderoso De Jesús Gracias Papá Gracias Papá Gracias Papito Multiplica Su Tiempo Sus Recursos Todo Lo Que Ellos Van Entregar Y A Destinar Señor Señor Multiplica Les Padre Celestial Nombre De Jesús Su Vida Su Tiempo Todas Las Cosas En El Nombre De Jesús Vamos A Ponernos Todos De Pie Si Me Hacen Favor Porque No Pones Una Mano Ahí En El Hombro En La Espalda Del Que Está A Tu Lado Y Bendícelo Ahí Por favor Dile Gracias Papito Dios Doy Muchas Gracias Te Muchas Gracias Por Este Hijito Te Doy Muchas Gracias Por Esta Hijita Los Bendigo Papá Lo Bendigo En El Nombre De Jesús Declaro Que El Bien Y La Misericordia Le Seguirán Todos Los Días De Su Vida Declaro Tu Protección Y Tu Cuidado Declaro La Abundancia De Tu Reino La Bendición Tuya Señor Sobre Esta Persona Que Tengo Aquí Señor Estas Personas Que Estoy Abrazando Señor Te Las Bendigo En El Salir Por Protegerles Cuidarles Prosperarles Abundarles Y Ayudarles En Todas Las Cosas Produce En Ellos Por Favor Te Pido Papá Así El Querer Como El Hacer Por Tu Buena Voluntad Declaro Sobre De Ellos Entendimiento Y Ejecución Entendimiento Y Llevar A Cabo Las Cosas Entendiendo Y Haciendo Entender Y Hacer En El Nombre De Jesús En El Nombre Amén 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 Dios Te Bendiga Muchísimo Un Aplauso A Papá Dios Al Rey Bendiciones Las Personas Que Estuvieron Aquí Por Primera Vez Las Vamos A Estar Esperando Allá En El Salón Dios Son Múltiples Allá Las Vamos A Estar Esperando Para Platicar Con Ellos Y Entregarles Un Pequeño Obsequio Dios Les Bendiga Mucho En Todo Amén